Bueno, la verdad, muy contento, estamos viendo una activa participación de la gente, se han abierto las urnas en toda la provincia de Santiago del Estero con normalidad, lo cual nos da una tranquilidad, un día de fiesta, un hermoso día. Nos ha tocado en Santiago del Estero para que el pueblo pueda participar y esperamos que lo haga en forma masiva, como lo ha hecho toda la vida, en paz, con alegría. Hoy es un día muy importante, se van a sentar las bases en estos pasos seguramente de lo que va a ser el escenario electoral de octubre en la Argentina. Se está por elegir presidente de la nación, nada más y nada menos. Se va a elegir en Santiago del Estero senadores nacionales y diputados nacionales, con lo cual una elección muy importante para la provincia también. ¿Cuál es el mensaje para los santiegueños? Bueno, a los santiegueños que realmente salgan a ejercer el derecho de elegir sus autoridades, como lo han hecho siempre, en paz, en alegría, confiando en lo que es la decisión política que se tomen para dirimir un resultado electoral a nivel nacional, con quienes ellos elijan que pueden ser sus representantes y esto es muy importante y que lo hagan como lo han hecho siempre, masivamente, en paz, sabiendo que un día antes de las elecciones y un día después todos los santiegueños, cualquiera sea la ideología política que tengamos, cualquiera sea la decisión política que tomemos de elegir nuestras autoridades, sepamos que juntos tenemos que trabajar, unidos, todos, todos unidos, los santiegueños, para seguir haciendo grande a nuestra provincia, para seguir devolviéndole a la gente esa esperanza, pero con resultados y hechos como lo venimos logrando en todo este tiempo.